Corría la época de finales de los noventas, Capcom estaba en pleno auge con la franquicia de Resident Evil, ya que se había creado en 1996, aquel título que marcaría un antes y un después en el género del survival horror, combinando zombies y todo tipo de criaturas sumamente aterradoras, salidas de las pesadillas que cualquier persona pudiese tener. Luego dos años después, se estrenaría el que para muchos es el mejor de la franquicia, Resident Evil 2, mejorando en prácticamente todos los aspectos que su antecesor, teniendo unas ventas de más de 4 millones de entregas, y catapultando con ello la franquicia al máximo estrellato, mucho más alto que otras franquicias de gran calibre de aquella época, pero al poco tiempo de su salida a inicios de 1998, un año y medio después, en septiembre 22 de 1999, se lanzaría la tercera parte, contando con el subtítulo de Nemesis, llamado así por una máxima arma biológica, mucho más inteligente y aterrador que su homónimo Mr. X, contando el regreso de Jill Valentine luego de los eventos de la terrorífica mansión Spencer. La pregunta es, ¿estuvo la altura de la segunda parte? Hubo muchos aspectos que considero como un acierto con respecto a la anterior entrega, y es la de presentarnos a una ciudad de Raccoon City en plena decadencia, producto de la invasión zombie, junto con el ataque de numerosas armas biológicas que quedaron libres por toda la zona, mostrándonos unos escenarios con más detalles como las calles, callejones, tiendas, oficinas, edificios y más. Para muchos este fue el primer juego de la franquicia que jugaron, y el que por así decirlo, consideran como el mejor Resident Evil, estando yo incluido, ya que el terror que nos ofrecía en aquella época era algo inigualable. En el año 2015, gracias a la presión de la mayoría de los fans, Capcom dio luz verde para crear el remake de la segunda entrega de 1998, siendo un reinicio desde cero, y regresando con ello a nuestros protagonistas, Leon Kennedy, Claire Redfield y Ada Wong, así como también volver a combatir contra Mr. X, William Birkin, entre otros monstruos. El título fue un éxito, vendiendo 4 millones y medio de copias, poniendo esto muy contento tanto a la compañía de Capcom como a los fans, ya que esto podría significar la salida de otros títulos más esperados del año, como por ejemplo Resident Evil 3 Remake. Hoy a finales de 2019, aún no tenemos noticias oficiales de Capcom, ni siquiera un mensaje, póster o un avance en sus redes sociales, que nos indique cómo va el proyecto, porque conociendo a Capcom, no creo que deje pasar esta oportunidad de desarrollar otro título, que le garantice un éxito en ventas como lo fue Resident Evil 2 Remake. Luego de diversos rumores, noticias, blogs y demás personas que han oído por fuentes confiables, han mencionado que Resident Evil 3 Remake está en desarrollo, y que saldrá a mediados, o más tardará a finales de 2020, y que probablemente tengamos noticias de su lanzamiento oficial, el 12 de diciembre de este año en la Games Awards. Respondiendo yo a unas preguntas, ¿puede pasar esto? No lo sé. ¿Me preocupa que no salga el año que viene? La verdad es que no, porque creo que si se desea crear un título de calidad, esto puede tardar un año o más, y es un tiempo que estoy dispuesto a esperar con calma, pero de salir en este año próximo, Capcom aprovecharía los últimos meses de la actual generación, para vender todo lo que se pueda tanto en PlayStation 4, Xbox One y PC, rematando con una versión completa como nos tiene ya acostumbrados con otras sagas en la siguiente generación, asegurando con ello unas ventas exitosas. Se ha mencionado que la jugabilidad será exactamente como Resident Evil 2 Remake, utilizando también su mismo motor gráfico como Re-Engine, así como el regreso de Nemesis, junto con nuestra querida Jill Valentine totalmente rediseñada, pero respetando su apariencia clásica. Y dinos tú qué piensas al respecto, ¿crees que es muy pronto para que salga? ¿Hay algunas cosas que te gustaría que añadiesen con respecto al título original? ¿Con qué atuendo te gustaría ver a Jill? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.